Bien, hola, ¿qué tal, madridistas? Recordad, dejad like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy. Apuntaros, recordad este nombre, Leni Lloro. O Lloro, no sé cómo se pronuncia, pero así se dice. Este jugador francés está llamando mucho la atención a unos cuantos equipos potentes, y uno de ellos es el Real Madrid que ya estaría cerca de negociar con el Lille para intentar fichar este... Bueno, este jugador, este fichaje, sí se va Nacho, que es algo que puede pasar. Este sería el cuarto central, teniendo actualmente 18 años. Es un chaval de 1'90, defensa central. Juega la Francia sub-21. Es un chaval muy interesante, que lo está haciendo bastante bien. Lleva entre hace goles, incluso dos goles. Así que tiene algo de gol, de alguna manera... Sí, se podría decir. Actualmente su valor son 20 millones. Podría ser ese tipo de central, como ya se fichó hace mucho tiempo, un varán de la vida en Francia. Podría llegar a ser ese tipo de jugador, pero la verdad es que es, repito, un jugador muy interesante, que es una de las promesas en su puesto. Muchos equipos están también interesados en este jugador, así que, bueno, veremos qué pasa. El Real Madrid lo quiere. Me imagino también, depende de si Nacho se va o no. Pero, oye, recordemos su nombre. Gracias por ver el video.